Negra de la alma, negra de mi vida Negra de la alma, negra de mi vida Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho Ay corazón, ¿por qué sufres tanto? Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Habiendo nacido libre en el mundo, solita te cautivaste Habiendo nacido libre en el mundo, solita te cautivaste Mucho te gustan los hombres de planta Mucho te gustan los hombres de planta Solo te aconsejo, negra del alma, de no llorar más tarde Solo te aconsejo, negra del alma, de no llorar más tarde Ay negra, ay samba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya, mañana Ay negra, ay samba, ¿quién será tu dueño? Más tarde, cuando yo me vaya, mañana Es tu dueño, mañana No te haré querer como yo Es tu dueño, mañana No te haré querer como yo ¡Bravo!